Como gremio, tenemos que esperar los momentos, yo sé el análisis deportivo es una cosa, pero ya caer con aspectos de otro tipo, yo creo que eso no es bueno ni para nosotros como colegas, ni para el fútbol, yo creo que nosotros tenemos una profesión muy linda, todos tenemos, creo que en determinado momento Dios nos va a dar la oportunidad a cada uno de nosotros de llegar a un club y de demostrar, y creo que eso es lo que he venido hablando, con la parte del gremio nuestro, tenemos que cambiar algunas cosas, yo sé que y entiendo que cuando hay una invitación o cuando tenemos que hacer un análisis, pues que nos concentremos en el análisis, yo pienso que estamos confundiendo, estamos confundiendo lo que es análisis deportivo a caer en otras cosas que yo creo que no es sano para nuestro gremio. Heiner, nada más quería hacerte una última de mi parte, cómo tomaste lo de Héctor Vargas, el técnico del Real España, que él también te hizo ahí una crítica del sistema y todo eso. Sí, bueno, yo creo que más que el sistema es el plan, o sea, porque hoy puedes jugar con una línea de tres o una línea de cinco y ser muy ofensivo y atacar mucho, o sea, es un plan de juego que traíamos nosotros, lo que podía criticar es el plan nuestro, el sistema usted le da muchas maniobras, él salió aquí igual como jugó allá, pero salió replegado, defendiendo el 2 a 0, y nosotros le llegamos por todos lados, no tuvimos la eficacia de abrir el marcador, entonces yo creo que ahí es donde entra un análisis, ve, ahí entra el análisis realmente, pero como le digo, yo pienso que eso, con el gremio que estamos haciendo a nivel de entrenadores, tenemos que tocar muchos puntos porque no podemos ser tan desdiales, y no podemos tener tan poca ética nosotros como colegas con un compañero o con un colega que en estos momentos no esté pasando un buen momento, o su equipo no esté pasando un buen momento. Bueno, son mis principios, ustedes me conocen, yo nunca he salido a los programas de radio, ni de televisión, ni de escritos, a hablar mal de un colega, porque sé y he vivido en carne propia lo que es empezar un mal un torneo, y también ahora que Dios me dio la oportunidad de tocar un poquito el éxito con un título, la verdad que esto es fútbol y hoy estamos celerando un título y hoy estamos viendo a ver cómo clasificamos, imagínense. Estamos hablando en vivo, para que no se confundan, es en vivo, es Heiner Segura, rápidamente, Heiner, 17 opciones de gol generaron, entraron por donde les dio la gana, pero no hubo gol, y la gente, claro, se queda al final con el resultado, porque somos resultadistas en todos los aspectos, y ustedes lo saben como técnicos también, pero qué reflexión sacan de eso, porque qué difícil lo que voy a decir, y posiblemente van a decir, está loco, yo he visto al Cartaginés mejorando, pero no, no tiene resultado, y claro, eso queda ahí, y la gente dice, ya está, nos eliminaron y todo está mal. Estamos totalmente de acuerdo, yo lo dije, aquí partimos del resultado, y el resultado es malo, y es un fracaso para el Cartaginés, o sea, yo eso no lo escondo, porque sé en la institución que estamos, y teníamos mucha ilusión de clasificar a la CONCACA para hacer una buena presentación, teníamos muchos años, pero, como le digo, yo pienso que esto también, es parte de la experiencia que uno va adquiriendo, estamos en el foco, ahorita somos los campeones, pero tenemos un mal inicio, creo que algunos clubes anteriormente que fueron campeones también han tenido malos inicios. Sobre eso le iba a decir, les tomó todo muy pronto, la celebración del campeonato, el arranque de una vez, poco trabajo físico, había que mentalizarse, cambiar el chip de todo el mundo, ya bajémonos de la celebración y metámonos en el campeonato, un campeonato que también es atípico, ¿todo eso les ha tomado como que los ha atropellado la situación? Suena como excusa, ¿me entiendes? Porque cualquier cosa que digamos nosotros, ya sin, vos lo sabes, y la gente de fútbol sabes cómo, que este torneo no es igual para que todos, nosotros ahorita posiblemente veníamos regresando para hacer un periodo de inicio, que los jugadores se hubieran ido 22 días, un mes a vacaciones, eso es parte del descanso mental también, nosotros no lo tuvimos, otros clubes lo han tenido y aún así se ha empezado mal el torneo, es más, díganme, ¿hace cuánto no hay un bicampeón? O sea, son cosas que tenemos que nosotros, y todos queremos buscar ese bicampeonato, todos los clubes, los que hemos sido campeones, nosotros queremos ver cómo nos metemos ahora, en este torneo, en zona de clasificación, para ver si podemos luchar por ese objetivo, que sería muy lindo, ¿verdad? Pero, yo siento que todo lo demás que podamos decir, va a ser como excusa, porque así se me lo ha hecho ver también, o sea, porque, yo lo único que yo digo, y a veces hablando en familia, digo, ellos saben, usted lo sabe, usted lo sabe, técnicos lo saben, analistas deportivos lo saben, dirigentes lo saben, que este torneo ha sido muy atípico, o sea, totalmente, o sea, díganme un torneo igual a este, no hay, no hay un torneo igual a este, nosotros campeones, a los ocho días estábamos jugando una supercopa, imagínate, de celebrar cinco días, y después, a los tres días, estábamos con un, con un, con un, con un, hablando del torneo. Lo último, lo último, ¿te pusieron un plazo? ¿Sientes que te han puesto un plazo? ¿Estás tranquilo con eso? No, tranquilo no estoy, pero todavía no se ha hablado de eso, y también entiendo el fútbol, si se llegara a tomar algún tipo de decisión, también lo entendería, o sea, yo voy a trabajar, como digo, yo tengo contrato por ese torneo y un torneo más, y he tenido mucho apoyo de Obleo y de su hijo, y vamos a ver, o sea, al final, todos estos, los resultados. Bueno.